¡Gracias! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale! Bajá a buscar, dale. acá Nacho, pedí, pedí. ¡Seguro! ¡Bien, Mateo! ¡Bien, Mateo! ¡Bien, Mateo! Vamos Nacho, dale, 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 empezá a correr, dale Bien Empezá a correr, dale Vamos, dale, dale Dale, pedíle, dale Dale Nacho, dale Nacho Abri los brazos Dale Juany Dale, dale, dale Dale Nacho, dale, dale, dale Vamos 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 Dale, 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 dale Dale, arriba Vamos 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 No salté, Nacho. ¡Anda! 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 ¡Vamos! ¡Ah! Bien. ¡No saltes ahí, Nacho! ¡Vamos! 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 ¡Dale! 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 ¡Bien! ¡Tisi! ¡Muy buena! ¡Dale! ¡Seguro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ehh! ¡Le das agua, Gus! ¡Pedile a Juani! ¡Pedile a Juani! ¡Ahí tiene Juani! ¡Dale la botellita! ¡Dale Juani! 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 ¡Vamos, Sal! ¡Vamos, Toby! ¡Vamos! ¡Muy buena! ¡Párala! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Muy buena! ¡Toque! ¡Muy buena! ¡Bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Muy buena! ¡Bien! 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 ¡Abrite! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Vamos, Sal! ¡Vamos, Sal! ¡Gracias!